Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este recorrido por la actualidad de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana aquí en Encuentros en Televisión del Mediterráneo en un domingo en el que Manos Unidas celebra su campaña contra el hambre. Por eso las parroquias de la Comunidad Valenciana destinarán sus colectas a financiar proyectos de desarrollo en países del tercer mundo. También en el programa de hoy les ofreceremos imágenes y contenidos de lo que fue la reunión esta misma semana en Palacio Arzobispal de los Obispos de la provincia eclesiástica Valentina. Analizaron, entre otros asuntos, el laicado cristiano y también la religiosidad popular. Y también en el programa de hoy les informaremos de la próxima Jornada Mundial del Enfermo, una jornada en la que participan los enfermos en una misa tradicional de antorchas en la catedral presida por el arzobispo. Y con motivo de este Día Mundial del Enfermo hoy les hablaremos también en nuestro programa de encuentros de una pastoral dedicada a ellos, una pastoral, la pastoral de la salud, que precisamente en el arzobispado de Valencia acaba de lanzar una nueva campaña destinada a los enfermos en misión con el fin de que se sientan y sean partícipes de la comunidad parroquial. De todo ello hablaremos con la presidenta de la Comisión de Pastoral de la Salud del Arzobispado de Valencia que estará hoy en el plató aquí con nosotros en el espacio de la entrevista. Todo ello y mucho más a continuación. Así es que les invitamos a que sigan con nosotros en esta siguiente media hora. Pues entramos en materia y en este recorrido por la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana, nuestro primer apunte lo dedicamos a esa reunión esta misma semana de los obispos de la provincia eclesiástica Valentina que han tenido un encuentro con el señor arzobispo de Valencia, Mons. Carlos Osoro, en Palacio Arzobispal. Los obispos han mantenido un encuentro en el que han ultimado por ejemplo un documento sobre orientaciones para la vida y el ministerio de los sacerdotes. Durante la reunión los prelados han presentado también un estudio sobre la religiosidad popular en las distintas parroquias y diócesis de la provincia eclesiástica. En el encuentro que ha sido presidido por el arzobispo de Valencia han participado los obispos de Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón, Mallorca, Ibiza, Menorca y Tortosa. Es importante que todos los cristianos tengan presente cómo les llega también a ellos la conversión por distintos canales y por distintos sitios de su experiencia de fe. Pues continuamos en encuentros y lo hacemos como les anunciábamos de esta próxima jornada mundial del enfermo que tendrá lugar el próximo martes con celebraciones tradicionales como es la misa de antorchas en la Catedral de Valencia y queremos en nuestro programa de hoy pues hablar de una pastoral muy concreta dedicada a todos ellos, la Pastoral de la Salud y con motivo esta misma semana también que ha lanzado la Comisión de Pastoral de la Salud de Valencia de una nueva iniciativa dedicada a los enfermos en misión. Hoy queremos invitar a la presidenta de la comisión, Concha Gramaje, que nos acompaña. Muy buenas tardes y también a ella pues la acompaña el padre Henrico Baluchic que es capillán de hospital en el Hospital Clínico de Valencia. Concha, muy buenas tardes. Hablamos hoy de la Pastoral de la Salud con motivo de esa próxima jornada mundial del enfermo y de este proyecto, esta nueva campaña que ha surgido en el Arzobispado de Valencia pues para hacer partícipes al enfermo, a las personas que sufren, pues para que ofrezcan oraciones y su situación de dolor, de sufrimiento pues por todas las intenciones de la Iglesia y que también benefician a la sociedad en general. En concreto, Concha, para que todos los que nos están viendo sepan qué es la Pastoral de la Salud, en qué consiste y qué acciones desarrolla la Pastoral de la Salud. Clarísimamente es la presencia de la Iglesia en el mundo de la enfermedad y en el mundo del dolor. Es para dar sentido y es para hacer presente las acciones, las actitudes que Jesús tenía con sus enfermos. Cuando tenemos que evangelizar estamos en ese campo y nuestra misión es descubrir estos enfermos dónde están para darles esta visión y para que puedan ser felices. Por lo menos tener más esperanza, estar más consolados, vivir su enfermedad lo mejor que se pueda y que tenga sentido también. Esto ha nacido, si quieres que te diga también, es que es mi preocupación, porque es descubrir qué es la persona, la dignidad de la persona. Toda persona tiene una dignidad. Es que en nuestra sociedad a lo mejor arrinconamos a las personas. Mira, esta no me sirve. El otro ahora ya no puede hacer nada. Y no. Toda persona en la Iglesia tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es vivir a Jesucristo y ser testigo. Vivir a Jesucristo y ser testigo en la medida que se pueda. Y nosotros pensando esto dijimos, ¿cómo es posible? ¿Qué podemos hacer más? ¿Cómo podemos llegar a la persona? Dijimos, pues vamos a hacer el díptico del enfermo misionero. Y hemos lanzado esto. Bueno, lo estamos lanzando. Ahora es un momento propicio para darlo a conocer. Lo estás dando a conocer tú también. Claro que sí. Y el objetivo es que el enfermo ofrezca su situación de dolor o de sufrimiento también y rezar. Dedicar oraciones por todos, por los más necesitados, por las familias, por las vocaciones sacerdotales, entre otras intenciones. Claro. Es importante. El hombre, para ser feliz, tiene que tener un sentido lo que le ocurre. Para poder ser más feliz. Para aceptar su situación. Tiene que tener sentido. Lo importante de esta pastoral y lo importante de este folletito, de este díptico, es que la persona descubra que él es alguien. Que en él piensa alguien. Que la Iglesia cuenta con él. Que él puede ser, pues, ayudar a otros. ¿Por medio de qué? Por medio de la entrega. Por medio de la oración. ¿Qué harían las monjas de clausura si no tuviera sentido la vida de ellos? Claro. Están entre cuatro paredes. Si no tuviera sentido, pues, toda persona, todo lo que hace, lo importante es que le ayudemos a descubrir que tiene una trascendencia. Esto es lo más importante para mí. Y yo pienso que, y lo ofrezco a los demás porque creo que es lo que vivo y lo que quiero que vivan todos. Muy bien, Concha. Y lo vamos a presentar, lo vais a presentar el próximo martes en la catedral, ¿no? Precisamente en la misa que preside el arzobispo con motivo de la jornada mundial del enfermo. Exacto. Ese día se va a presentar allí. Pero tienes que saber también que nosotros ya hemos mandado a todas las parroquias el díptico, una carta explicando y el díptico para que los agentes de pastoral de las parroquias se muevan, se organicen para llegar a los enfermos de su demarcación territorial, para que conozcan dónde están. Entonces, pues, el señor Pepe, la señora María, pues, pueden ser y les podemos ofrecer esto y les damos esperanza y, además, contamos con ello. Es que somos cuerpo de Cristo, es que somos comunión, es que somos unidad. No podemos separarnos y tenemos una misión. Con Jesucristo unidos tenemos una misión, la salvación de los hombres, por medio de la oración, de la entrega, de los acontecimientos, del sufrimiento, que todo sufrimiento es buenísimo, es bueno. Alguien no lo entenderá, pero yo lo entiendo. Con ese sentido, ¿no? Desde perspectiva cristiana. Exacto, exacto. Y, Concha, hablas de la figura de la gente de pastoral. Me imagino que tienen un papel fundamental a la hora de hacer transmitir este objetivo, ¿no?, de este nuevo proyecto, porque en sí, ¿qué es el agente de pastoral y cuál es su misión? Ellos son muy importantes a la gente. El párroco está en la parroquia, ¿no?, pero tiene sus agentes para la misión evangelizadora de los campos que tenga, catequesis, infancia, lo que sea. Pero en este campo de la pastoral de la salud es muy importante el agente de pastoral, porque es el brazo largo del sacerdote que tiene que llegar a las casas de los enfermos, que tiene que descubrir dónde están, que tiene que ofrecer. Esto, ya sabes, bueno, ya sabes, ¿no?, pero, en fin, te lo digo. Se ha mandado a las parroquias para que los curas lo tengan y el agente de la pastoral es una persona importantísima en este campo de la pastoral, importantísima. Es la cercanía, es la presencia de Jesús ante el enfermo. ¿Y qué requisitos debe tener un agente de pastoral? Requisitos, pues mira, lo primero que te diría es que sea una persona eclesial, que ame a la iglesia, que sea también creadora de relación, de comunión, ¿eh?, y que esté formada, ¿eh?, y que tenga, que sea, pues, deseos de evangelización, ¿no?, deseos de dar a conocer a Jesucristo mediante su vivencia en la iglesia. Pues, precisamente, Concha, como hablas de un aspecto muy importante que es la formación, hemos entrevistado, no ha podido estar presente en plato, pero tenemos su testimonio, una colaboradora de tu comisión de pastoral de la salud, ella es coordinadora de formación y les vamos a ofrecer su testimonio, María Amparo Casanova. Vamos a escucharla. La formación en esto es muy importante porque, como siempre decimos en los cursos, uno puede tener muy buena voluntad, pero necesita tener las habilidades y las destrezas para poder acompañar circunstancias tan complicadas. Uno puede querer ayudar al otro, pero necesita conocer cómo funciona la relación de ayuda. También necesita conocer cosas relacionadas con el ámbito sanitario. Si uno va a trabajar como voluntario en un hospital, tiene que saber un poquito cómo funciona el ambiente, las normas que hay, lo que uno puede y no puede hacer. También necesita conocimientos de psicología porque hay circunstancias en donde a lo mejor los vínculos familiares no están muy bien, no están estables, entonces tu intervención a veces puede crear más problema que ayudar. Entonces la formación y sobre todo la formación continua es indispensable. Uno no se forma esa gente pastoral y ya esa gente pastoral toda la vida con eso que ha aprendido. Necesita reciclarse, necesita seguir leyendo, seguir hablando con gente y sobre todo también la experiencia en el campo, la experiencia directa de estar con el enfermo es fundamental también porque el enfermo, como decimos, también te evangeliza, también purifica mucho tu experiencia de fe, tu experiencia de estar en el mundo. La comisión de pastoral ofrece diferentes alternativas para nuestra formación. De momento tenemos tres cursos o tres tipos de cursos en donde está abierto a todo el mundo, lo que pasa es que están enfocados de manera específica a un colectivo. En estos momentos en el que yo estoy trabajando como colaboradora es el que se hace los martes, que es el que forma a las personas que se supone que la iglesia luego enviara como idóneos, es decir, como voluntarios de la pastoral de la salud a los hospitales de Valencia, tanto públicos como concertados. Ese curso se hace los martes por la tarde a las siete y media. Luego hay otro curso especial para la formación de los capellanes de hospital, también está abierto a todos, que ese se hace los martes por la mañana. Luego hay otro curso de reciclaje que se hace los miércoles por las tardes una vez al mes. Entonces en ese curso sí que va muchísima más gente porque es lo que decíamos, que la formación ha de ser continua. Entonces en esa aula, o sea, en la aula hay muchísima gente. Formación continua que hablaba María Amparo, colaboradora de Pastoral de la Salud del Arzobispado y hablaba, entre otros cursos, pues cursos para agentes de pastoral, cursos de actualización y también para capellanes de hospital porque su labor a veces no es tan conocida y es muy importante. Con nosotros, por ejemplo, tenemos a uno de ellos, a un capellán de hospital del hospital clínico, el padre Henry Kowalich. Él es norteamericano, pero habla muy bien español, así es que no vamos a tener ningún problema para que nos explique cuál es esa labor padre Henry del capellán de hospital. Pues mira, como ha dicho Concha, ¿no? Es intentar atraer la esperanza a todos los que están sufriendo y no solo la esperanza, pero consolarles y lo más importante es traerles a Jesús, Jesús, los sacramentos, especialmente la comunión en donde Jesús está presente, verdaderamente presente en su alma, perdón, alma, cuerpo, me atasco un poco, alma, sangre, cuerpo y divinidad totalmente presente ahí. Jesús preocupa de sus hijos, ¿no? Y quiere que ellos le conocen. Eres de la comunidad de religiosos, siervos del hogar de la madre, que están presentes también en el clínico y me imagino que os encontraréis pues casos de todo tipo, porque hay enfermos creyentes, pero también enfermos no creyentes. ¿Cómo acogen la presencia del capellán? Pues aquellos que están más alejados, enfermos, ¿no? Y desde ese sufrimiento, y aquellos que están más alejados de la iglesia. Yo creo que empezamos con lo humano, ¿no? Intentar unirnos con ellos de lo humano, de lo que están sufriendo, hablar de su situación. Muchas veces es solo escucharles, escuchar sus quejas, hablar con sus familiares, y estar ahí, estar la presencia de Cristo con ellos, y poco a poco, cuando estamos con ellos, intentamos darles esta paz, ¿no? Para que no se caigan en la tentación de la desesperación. Porque muchas veces las personas que sufren, y si no conocen a Dios, no tienen nada para agarrar, no tienen a nadie, especialmente si están solos, ¿no? Y muchas veces solo estar con ellos, intentar darles palabras de consuelo, de esperanza, poco a poco, ellos tienen este, obtienen este paz, y desde ahí intentamos profundizarnos, ¿no? En nuestras conversaciones. Y me imagino, no sé, tendrá también muchas anécdotas. ¿Nos podría contar alguna de personas que han recibido esta ayuda en los hospitales? Hay uno que yo veo mucho la proveniencia de Dios, como Dios cuida a sus hijos, aunque los hijos pueden ser muy alejados de él. Había una experiencia que tenía, un día yo estaba en el hospital, y entré en una habitación por equivocación, y ahí había una mujer que tenía cáncer, tenía 36 años, y tenía un tumor así, en la cabeza aquí, y cuando yo me enteré que no estaba la persona que estaba buscando, solo pidió perdón, y quería salir, pero ella me dijo, padre, no te vayas, quiero ponerme en paz con Dios. Qué bonito. Y desde este momento, ella se confesó, era la segunda confesión de su vida, después de confesarse, recibió la comunión, su segunda comunión en la vida, y después recibió el sacramento de la unción de los enfermos. Y era su primera y última, porque yo creo que dos días después murió. Yo veo en esto la proveniencia de Dios, como un guión, su instrumento, su sacerdote, a esta persona que le necesitaba en este momento. Dios siempre está preocupado por la salvación de las almas de sus hijos, hijas, y esto es lo que veo constantemente, como Dios trabaja, Dios guía a los sacerdotes y a todas las personas que trabajan con los enfermos, siempre para su bien, para su salvación. La verdad es que una labor admirable, porque estamos hablando también de personas con sufrimiento, con dolor, en una fase muy triste de la vida de las personas que están en los hospitales con ese dolor. Concha, la pastoral de la salud, pero también abarca más campos, porque también hay profesionales sanitarios cristianos a los que hay que formar. ¿Estáis en todas las parroquias organizadas? Sí. Bueno, en todas no estamos organizados. Esto no quiere decir que no se atiendan a los enfermos, al párroco los atiende. Como organización, no. Yo siempre digo la importancia de la organización en la iglesia. La iglesia tiene que estar organizada, organización, formación para la visión. Es mi manía. Mi manía no, es que veo que... Mi lema, que es que lo necesito, que veo que la gente lo necesita. Y en todas organizado no está. No quiere decir que no se atienda. Pero el fruto es doble en las que lo tienen organizado. Porque visitan, tienen relación, crean relación familia-parroquia, parroquia-familia. Y esto es muy importante para la evangelización. No solo para los enfermos, no solo para el que está enfermo, sino es que abarca la familia. O sea, se crea comunidad, se crea parroquia, ¿sabes? Entonces están los agentes de pastoral, que son importantes, como tú has dicho. Están los hospitales, que acabamos de nombrar. Las parroquias, que hemos dicho ya. Asociaciones de enfermos. Asociaciones de enfermos. Yo la experiencia que tengo muy buena, las asociaciones de enfermos de nuestra comunidad, de la comunidad valenciana, están haciendo mucho bien. Están haciendo mucho bien. Este será el cuarto año que tengo un encuentro con ellos. Lo tenemos en el arzobispado. Ellos aún no saben la fecha, pero ya la comunicaré, porque es en mayo, el 3 de mayo, ya lo diremos. Pero tenemos un encuentro allí, vienen los responsables y compartimos, vemos y vemos qué más puede hacer la Iglesia por ellos también. Ellos están ayudando muchísimo y estoy encantada con la labor tan importante que están haciendo. Entonces tenemos las asociaciones y qué más. Y ya está, ¿no? Pues ya, es suficiente. Bueno, yo así que quiero hablar de los profesionales santitarios cristianos, que yo también soy, y PROSAC. Sí, claro, porque eres auxiliar de clínica durante la profesión y muchos años. Exacto. Están haciendo una misión muy importante en el hospital. Todos los cristianos, los profesionales que son cristianos, la forma de acercarse al enfermo, la forma de servirles, la forma de escucharles, la forma es completamente distinta a otra que no ve en el otro a Jesucristo. Cambia por completo la forma de acercarte a una persona, descubriendo ahí a Jesucristo o no viendo, o viendo a una persona a lo mejor que es pesada, que te incordia, que no tal, ¿sabes? Cambia mucho, la verdad es que sí, Concha. Y los profesionales sanitarios tenemos reunión de formación todos los meses también, o sea, que estamos ahí. Pues yo os agradezco de verdad vuestra presencia aquí hoy en Encuentros. Ha sido un placer tanto al padre Henry Covaluch, que es capellán de hospital en el clínico, y Concha Gramaje, presidenta de la Comisión de Pastoral de la Salud del Arzobispado. Pues hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima, de nada, vale. Y vamos a seguir con más temas en Encuentros, porque ahora la siguiente información hace referencia a esa festividad de San Blas que hemos tenido esta semana. San Blas, el santo protector, abogado contra los males de garganta. La parroquia de San Valero acogió una misa solemne y también la tradicional bendición y reparto de panes. Cerca de 50.000 panes bendecidos se repartieron en el barrio valenciano de Ruzafa con motivo de la festividad de San Blas. Considerado tradicionalmente como abogado contra los males de garganta, la imagen del santo recibió la visita de cientos de fieles que se acercaron durante todo el día a la parroquia de San Valero, donde se venera su reliquia. Además de una eucaristía en su honor, el templo acogió la tradicional pasá de chiquets, un acto en el que las madres acercan a sus hijos pequeños al altar para ungirles la garganta con aceite bendecido para que el santo les proteja contra las enfermedades de garganta. Los niños también acompañaron a la imagen durante la procesión que recorrió las calles del barrio valenciano. La tradición atribuye a San Blas, médico y obispo torturado y ejecutado durante el siglo IV, la curación de un niño al que se le clavó una espina de pescado en la garganta. Pues seguimos en encuentros y ahora nuestro siguiente apunte lo vamos a dedicar a la jornada por la vida consagrada que tuvo lugar el pasado fin de semana en una ceremonia en la que religiosos y religiosas renuevan sus compromisos de vida apostólica y de vida consagrada. En una ceremonia presida por el arzobispo de Valencia en la iglesia de la Compañía de Jesús. Sacar a este mundo del desencanto, así invitaba el arzobispo de Valencia a todos los miembros de los institutos de vida consagrada del archidiócesis durante la celebración de la jornada por la vida consagrada. Durante su homilía, Monseñor Osoro animó a los centenares de consagrados y consagradas que llenaron la iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia a ser canto de esperanza en estos momentos de la historia. Con lo que somos, somos canto de esperanza. A este mundo, a esta historia, hay que sacarla del desencanto en el que vive. Hay que llevarle a este mundo y a esta historia a la esperanza. Hay que llevar a todos los hombres la esperanza, pero no la nuestra. No es la de ser jóvenes, no, no. Es la de Cristo, hermanos y hermanas. Y esa la puede llevar todo el mundo. Con el arzobispo de Valencia concelebraron la Eucaristía el vicario de evangelización Javier Llopis y medio centenar de sacerdotes pertenecientes a distintos institutos de vida consagrada. En la actualidad, la archidiócesis de Valencia cuenta con más de 4.700 consagrados, además de miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. Todos ellos, durante esta jornada, renuevan sus compromisos religiosos y apostólicos en el transcurso de las misas que se celebran en conventos, monasterios y comunidades religiosas. La Jornada Mundial de la Vida Consagrada fue promovida por el Papa Juan Pablo II en 1997. Pues con esta Jornada por la Vida Consagrada ponemos punto final en nuestro programa de hoy de encuentros, pero volveremos con más temas de actualidad de la Iglesia en las tres diócesis de la Comunidad Valenciana en la próxima semana, el próximo domingo, eso de la una de la tarde aquí en Televisión del Mediterráneo.